En este vídeo vamos a ver algo muy particular que está ocurriendo en este momento en Neobux que tiene que ver con los referidos están trabajando mucho más a partir del confinamiento y bueno en este último mes básicamente acá lo estamos viendo la tendencia más o menos sigue parecida, bueno acá este usuario ha hecho clic hace un día, este hace cuatro, este ya para mí está violando la cuarentena, este un día, dos días, un día y bueno básicamente se está manteniendo dentro de ese rango algo que nosotros veníamos viendo en estos tutoriales de este laboratorio que estamos haciendo aquí en Dinero Fresco a través de los referidos rentados de Neobux de que bueno probablemente nosotros estamos viendo que al menos en este caso con cinco referidos rentados que es una prueba que estamos haciendo veíamos que al menos dos reciclados teníamos que estar haciendo por semana y veníamos viendo que quizás bueno el algoritmo se estaba comportando así, claro habrá que ver ahora si esto es realmente el hecho de que estén confinados hagan que trabajen más o hayan retocado el algoritmo, no sé pero probablemente yo me inclino ya en un mayor porcentaje a que no, a que son usuarios y que son muy vagos, claro por eso es evidentemente cuando uno compra referidos rentados que no esté trabajando como corresponde, así que bueno en este vídeo simplemente hacer este comentario que hemos visto en este laboratorio y quizás para aquellas personas que a lo mejor estén viendo esta oportunidad sería interesante que compren o que renten referidos en Neobux habida cuenta de que ahora quizás trabajen más y la tasa de reciclado sea menor, no? o a lo mejor capaz que una cantidad más grande los porcentajes siguen como antes, pero me da la sensación de que este confinamiento está haciendo que bueno la gente como no sabe qué hacer en la casa al menos hace clic en los anuncios, así que si alguno le quiere meter mano y rentar referidos quizás sea una interesante opción porque hay que tener en cuenta que esto, este panorama que tenemos actualmente va a seguir por lo bastante tiempo así que quizás en una de esas sea rentable rentar referidos en Neobux habida cuenta de que bueno al menos no vamos a tener tanta tasa de reciclado bueno básicamente aquí arriba te estoy dejando un enlace en la que bueno si aún no estás en Neobux puedes ir viendo todos los tutoriales para que veas cómo ha sido la evolución recordemos que yo acá tengo 5 porque estamos haciendo una prueba de ensayo de laboratorio en la que bueno estamos viendo a ciencia cierta de ver cómo viene la mano, hasta ahora venía bastante mal porque ya te digo cada semana estaba más o menos un promedio de dos a tres reciclados así que bueno ahora estoy notando en este último mes que estaré reciclando cada dos semanas una cosa así no es que no recicle nada ¿no? pero bueno ya no es la animalada que era antes que había que reciclar tanto así que bueno no sé si hay algún usuario que esté que tenga referidos rentados y que haga esta comprobación así que en todo caso puede dejar en los comentarios si es así, si le sigue igual, no le sigue igual, en fin así que nada este vídeo es la alternativa que bueno hemos detectado que a lo mejor puede ser una oportunidad así que pueden llegar a aprovecharlo bueno y para aquella gente que aún no está suscrita a mi canal puede hacerlo y aprovecha en este confinamiento a mirarte todos estos vídeos porque bueno en alguno de estos puedes ir trabajando desde casa tranquilamente recordá que hay páginas que están pagando, otras no en todo caso no vas a encontrar el link en caso de que no estén pagando alguna de estas páginas o me puedes consultar a través de los comentarios y te voy a estar respondiendo así que dale like al vídeo y a la infame campanita para que te notifique en qué momento estamos subiendo los vídeos y nos estamos viendo en la próxima